Música Y todo por culpa de quien? Del chavo del ocho Tu lo has dicho Pero mira Tenme aqui chavo Tenme aqui Toma No chille No seas chillon Que no tiene pantalones? Si tengo pantalones Entonces por que chillas? Ni modo que me los quite pa chillar Mira no te doy otra no mas porque ¿Qué? ¿Número equivocado? ¿Qué número equivocado? ¡Págueme la renta! ¡Ey! ¡No huyas, combate! Chavo, ¿recuerdas que el otro día me hiciste unos mandados y que... ¡Sí! Y prometió darme una propina. Y esta es la hora en que no me dan nada. Precisamente por eso te venía a buscar. Para darte tu propina. ¿Cuánto? No, no, no. No es en efectivo. Se trata de un regalo. ¿Un regalo? Ajá. ¿Qué es? Adivina. ¿Un balón de fútbol? No. ¿Un carrito de carreras? No, tampoco. ¿Unos dulces muy sabrosos? No. ¿Entonces? Un libro. ¿Un libro? Sí, pero es un libro muy especial. Estoy seguro de que te va a gustar mucho. ¿Quieres echarle un vistazo? Yo, 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 yo. Hay mucha tierra en el patio. No se le vaya a ensuciar ese papel. Pues mira, es un libro de animales y trae muchos dibujos y fotografías de animales. ¡Qué interesante! Pero además tiene un valor sentimental, porque este libro lo tengo en mi poder desde que yo era niño. ¿Ya habían inventado los libros? Se le cayó otra vez el papel. Pues levántalo y ve a tirarlo en el bote de basura. ¿Yo por qué? Si yo no lo tiré. Porque yo te lo ordeno. ¿Me ordeña? Ni que fuera vaca. ¿Qué dijiste? No, ya voy, ya voy. Más te vale. Pues sí, este libro me lo regalaron cuando era niño, allá en Tangamandapio. Ay, Tangamandapio, es mi pueblo natal. Un hermoso pueblecillo con crepúsculos arrebolados. Sí, sí, ya me ha contado mucho de Tangamandapio. Ah, pero te decía que es un libro muy interesante, que te puede enseñar muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo viven los animales? Tirando papeles en el suelo. Ahora sí, párate ahí, pero te he de agarrar y entonces verás, y ya verás. Chavo, ¿me dejas jugar contigo a la casita? Pero tú también tienes que poner algo para la casita. Sale, vale. Voy a ver qué consigo. ¡Órale! ¡Sas, sas! Y mientras tanto yo voy levantando otra vez la casita. Y luego, y, y cuando, y después, y luego, y, y qué, y luego, ¡sas, sas, sas! Pero date prisa para que me empiecen a pagar la renta, ¿eh? ¡Oh, déjame jugar a la casita! Bueno, pero te dejo nomás con la condición de que me ayudes a levantarla. Y además, si te dejo jugar a mi casita, es como si te pagara la renta. ¡Ah, sí, ya sé! ¡Sale, vale! Vamos a levantarla. ¡Sí, sí! Va a quedar re suave, chavo. ¡Chavo, chavo, 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 chavitín, chavito! ¡Mira lo que conseguí para hacer mi camita! ¡Yo quiero una! ¡Y yo la otra! ¡No llores, Kiko! ¡Total! ¡Yo estoy acostumbrado a dormir en el suelo! ¡Toma! ¡No, chavo, toma! ¡No, no, no, toma! ¡No, Kiko, toma! ¡Que no, no, chavo, toma! ¡No, toma! ¡No, yo pa' qué! ¡No, toma, chavo, tú toma! ¡Toma, tú, chavo! ¡Toma, chavo, que tomes tú, chavo! ¡Toma, chavo, toma! ¡Ya cállense, 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 que me desesperan! ¡Total, yo me quedo con las dos! ¡Oye! ¿No me vas a dar una? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No te voy a dar nada! ¡Ay! ¡No! ¡No te voy a dar nada! ¡Vas a ver ahorita! ¡Ay! ¡Vas a ver ahorita, Paquete! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¿Qué dijo, no? ¡Pago! ¡Pagellu! ¡Pagellu! ¡Espérenme! ¡Pagellu! ¡Espérenme! ¡Pagellu! ¡Espérenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Quítamela si puedes! ¡Ah, que si puedo! ¡Toma! 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 ¡Pos ahora! Oye, Kiko, tienes que hacer la tarea por... ¡Chonfle! ¿Qué no son esas nuestras almohadas? ¡No son! ¡Llega! ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¡Pero mire! ¡Deme acá! Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. ¡Ah! Con que ahí está, ¿eh? Con que ahí es donde está. Pues óigame muy bien lo que le voy a decir. O me paga usted la renta, o esta noche no duerme usted bajo techo. ¡Un momentito, un momentito! Me pareció no oír bien lo que dijo. ¿Eh? ¡Plumas! Que o me paga usted la renta hoy, o no duerme bajo techo. ¿Y el señor Barriga se pasó ahí toda la noche? Sí. Y con tal de no dejar entrar a Rondamón a su casa, hasta se quedó dormidote. Pero lo bueno fue que de todos modos sí ganó Rondamón, porque sí durmió bajo techo. ¡Ah! 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 ¡Ah!